Grupo Oro, presentan los datos, las cifras. Obedecen a estudios. El Coneval, por ejemplo, hace estudios cada cinco años. El Inegi hace estudios cada cinco años. Los datos hay que revisarlos. Yo no tengo ningún problema. Y si quiere que hablemos de indicadores sociales de pobreza y de marginación, con mucho gusto yo invitaría a Juan Carlos que exclusivamente tuviéramos una invitación tuya para abordar ese tema, para ver quién miente, para ver quién tiene conocimiento y para quién dice la verdad. Pero, pero, permite Iván solamente decir esto. No es posible lo que él dice. Vuelve a mentir. Y es muy fácil mentir como él lo hace sistemáticamente. Fíjate. Dice que ellos quieren que desaparezca la tenencia en este momento. Primero, no tiene la posibilidad porque no tiene mayoría en el Congreso. Segunda, no presentaron ni siquiera una iniciativa. Tercera, tercera, ¿cómo derogar un impuesto de esta naturaleza cuando hay una ley de ingresos? Esto habla de desconocimiento. Seguramente no sabe que un año antes de que se ejerza un presupuesto hay una ley de ingresos y una ley de ingresos. Bueno, pues, digamosle entonces a los diputados federales que deroguen los impuestos, el ISN y todos los impuestos que están dañando a los empresarios en este momento del gobierno federal. Si de lo que se trata es de tomar decisiones populistas o de hacer subastas en propuestas, yo creo que deberíamos empezar por derogar todos los impuestos federales y esa es la idea. No se puede porque anualmente se elabora el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos y eso está etiquetado, está presupuestado, está programado. Lo que sí podemos hacer, lo que ya hizo el PRI, lo que ya hizo nuestro candidato Zavala, es presentar una iniciativa que seguramente en los próximos días se habrá de analizar, se habrá de aprobar y el próximo año no habrá tenencia. Cuando se tenga que planificar un presupuesto para atender la educación, la salud, la inversión en las comunidades, la inversión en carreteras y en hospitales. Las cosas hay que hacerlas con razonamiento, con planteamientos serios, con planteamientos congruentes. ¿Enojado, Juan Carlos? No, para nada, Iván. Estamos en un debate como le pide la gente, como quiere la gente escuchar a Javier López Zavala y a Rafael Moreno Valle. Y por eso hemos insistido en este debate. Que haya voluntad política, Alejandro, que hayan ganas de debatir, de hablar frente al auditorio, de que la gente tenga la oportunidad de decidir. Eso es lo que nosotros queremos, no limitarnos a los debates que organiza el Instituto Estatal Electoral. Esta expresión de Madriza, ¿sí la dijo Rafael? No lo sé, me parece que sí, pero más allá de eso... Qué bueno que lo reconoces. Lo que estamos diciendo es que el gobierno del Estado no ha tenido la capacidad de aminorar los efectos de la crisis. Hace rato ponía el ejemplo, mientras a nivel nacional la caída del Producto Interno Bruto es del 5% en Puebla, cae en 10%. La inversión extranjera directa en Puebla se redujo en un 70%. El propio TEC de Monterrey dice que somos el lugar 24 en competitividad turística. Y además tenemos una tasa de desempleo a nivel nacional del 4.8% después de que en 1995 el desempleo causado por los gobiernos pristas llegó hasta el 6.86%. Hoy tenemos la fabulosa noticia de que el asesor de Salinas, el asesor económico de Salinas va a ser ahora asesor económico de Javier López Zavala. Y eso la verdad es que a los poblanos creo que nos debe poner los pelos de punta. Nosotros somos una coalición que ha logrado hacer a un lado las diferencias partidistas para que sean los ciudadanos los que la encabecen. Y en ese sentido por eso nosotros estamos proponiendo que le podamos dar a los mejores promedios de los jóvenes que estudian desde secundaria hasta universidad una computadora para que puedan continuar con sus estudios. Para que ese esfuerzo y ese tesón que ellos ponen día a día en sacar adelante a su familia, a sus personas sea recompensado. Nosotros creemos que es importante el que la gente en este tiempo de crisis pueda recibir del gobierno estatal un apoyo que les ayude a salir adelante, entendiendo que las cosas están haciendo lo mejor posible a nivel nacional y que en el gobierno estatal se pueden hacer 100% mejor. Muy bien, gracias Juan Carlos. Alejandro Almento. Lamentablemente Iván vuelve a mentir el señor dirigente de Acción Nacional. Puebla crece por arriba de la media nacional. Puebla aporta al Producto Interno Bruto más de 3 puntos porcentuales, 3.4, 3.5. En la tasa de desempleo a nivel nacional es superior a la de Puebla. En tema de inversión extranjera, Puebla está entre los primeros lugares a nivel nacional que capta mayores inversiones. Y en ese sentido la industria automotriz, la industria textil, el sector de turismo, el sector de inversión en los clústeres en materia educativa y de medicina, han dado un desarrollo extraordinario a nuestra región. Es lamentable que se siga mintiendo. Y yo aquí traigo testigos porque lo más importante es demostrarlo a tu auditorio. Mira, aquí tengo una muestra. El día 15 de febrero, en la pre-campaña, Eliseo Zavala habló del tema de las mujeres. Se trata realmente de un esquema de financiamiento. La banca de la mujer que detona el desarrollo. Que logremos este concepto que se llama empoderamiento a favor de las mujeres, que significa fuerza económica para atender a su familia, atender a sus hijos y atender a su pareja, o contribuir en la economía de su pareja. El día 17 de febrero, Eliseo Zavala, en pre-campaña, habló del tema de la educación, la cultura y deporte. En foros, donde no con una visión mesiánica hitleriana de que va a llegar alguien a salvar el mundo y que una sola persona puede resolver todos los problemas de México o de Puebla. Se trata de cómo hacer equipo con la sociedad civil organizada, con los sectores productivos, con la comunidad educativa. El día 17 de febrero, Eliseo Zavala habló de la propuesta a favor de los jóvenes, el tema de las becas, la nueva ciudad universitaria, el primer empleo, inversión productiva. El 19 de febrero, Eliseo Zavala habló de su propuesta para impulsar el campo, fundamentalmente, las cadenas productivas, la tecnificación. El 20 de febrero, Eliseo Zavala habló de la importancia que significa respaldar a los jóvenes. Y en Puebla tenemos el modelo a favor de los jóvenes más importantes de América Latina, con la Casa de la Juventud, donde se detonan y se apoyan proyectos de vida para ellos. El 21 de febrero, Eliseo Zavala, el día que terminó la pre-campaña, Eliseo Zavala firmó ante los sectores del partido y ante notario público, los compromisos que desarrolló durante la pre-campaña, entre ellos autonomía absoluta de la CAIP, superior a lo que hoy tiene el órgano de transparencia a nivel nacional. Esto es lo importante, que los poblanos que nos escuchan tengan claro las razones de voto. Como dirigentes tenemos la obligación de acompañar a los candidatos a presidentes municipales, acompañar a los candidatos a diputados y a gobernador para desarrollar una plataforma. Como ellos no saben con qué ideología van a gobernar, como ellos no tienen claro cuál es el punto de partida, basan su esfuerzo en una decisión mesiánica, a ver qué se le ocurre a su candidato. Aquí no, aquí hay una plataforma, hay un conjunto de principios, hay un conjunto de propuestas, aquí es el esfuerzo colectivo que encabeza desde luego Eliseo Javier López Zavala, pero aquí es importante que el esfuerzo de todos se sume a favor de Puebla. Y eso es lo que estamos haciendo en el PRI, porque sabemos que en el PRI ganamos en equipo. No tenemos el toque carioca que tal vez tengan en el partido de enfrente, donde solamente una persona como Superman, como la Liga de la Justicia, va a venir a resolver todos los problemas del país. Esa visión no la tenemos en el PRI, honestamente. Juan Carlos, debes tener algo que decir. Sí, Alejandro y Iván, muchas gracias por esta oportunidad. Me parece grave que aquí el dirigente del PRI pues intente desviar la atención de lo que importa, que son las propuestas. Me da gusto que por fin ya hablo de propuestas, porque todo su discurso había sido de ataque al gobierno federal, y no lo ha hecho para defender a lo que es indefendible, que es el gobierno de Mario Marín. Estamos hablando de una alianza que ellos tienen, que no es congruente. El gobierno de Mario Marín ha acabado con la Reserva Tlizcayo, con las áreas verdes que tenemos, y el Partido Verde va y se alía con el Partido Revolucionario Institucional, pues seguramente por algún tipo de prebendas, pero no por un compromiso ecológico. Nosotros hicimos a un lado las ideologías, hicimos a un lado las ideas, porque hay algo que nos une. Elevar el nivel de educación, el mal nivel de educación el que nos tiene el gobierno perista, no es de izquierda o de derecha, es de ciudadanos. Eliminar la pobreza de Puebla no es de izquierda o de derecha, es de ciudadanos. El buscar mejores oportunidades para que la gente se desarrolle, no es de izquierda o de derecha, es de los ciudadanos. El que Puebla tenga un verdadero poder legislativo autónomo del gobierno estatal, no es de derecha ni de izquierda, es de los ciudadanos. Por eso nosotros insistimos, queremos gobernar, porque sabemos que se puede hacer la diferencia desde el gobierno estatal. Esto fue una producción de Grupo Oro.